INTRO Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Ben y aquí estamos en Age of Mythology Retold para continuar con la campaña de la caída del tridente. Hemos vencido ya en cuatro escenarios, nos vamos a por el quinto, justo la soga necesaria. Los troyanos contraatacan y Ajax está rodeado. Arcanthos debe liberarlo y recuperar el control del campo de batalla. Vamos allá. ¡Odiseo! ¡Debemos rescatarnos! ¡Tendremos que abandonar la fuerza! ¡No tenemos otra opción! ¡Debemos rescatar a Ajax! ¡A la carga! ¡Matadlos a todos! No, vamos, tenemos muy su superioridad. No vamos a gastar los poderes que tenemos gratis. ¡Gracias, amigo mío! ¡Reactuémonos en su campamento, Ajax! Vale. Lleva a Arcanthos y a tu ejército al centro urbano de Ajax. La puerta está en ruinas, esto está un poco en la mierda. A quien tenemos, a Zeus, a Atenea y a Dioniso. Muy bien. Tomaremos el control del centro urbano, supongo. Correcto. Tropas al frente. Esto es amigo. Sí, Agamemnon, vale. Y este es enemigo. Forma un ejército más fuerte y destruye la base militar avanzada troyana, que supongo que es esta de aquí al norte. Vale. Porque lo del sur está un poquito en la inmundicia. Nos pueden entrar por el norte o por el oeste. O el este, perdón. Está bien saberlo. Una pena no tener la habilidad esa que me gustaba a mí. Vamos a enviar los cerdos todos a comer, al centro urbano. No me convence que estéis con el cerdón. Bueno, con este sí, pero fuera de este no quiero que matéis más cerdos. Vamos a mantenerlo de forma controlada. No, se os pasa por la cabeza. Vale. Que aún están engordando y tienen muy poquita comida. Ahora se dio un desperdicio tremendo. El tema es que tampoco es que tengamos arbustos ni nada por el estilo. Bueno, tenemos acceso a granjas. Son cuatro y tengo madera para dos. ¿Cuánto cuesta cada granja? 75. A ver si los madreros notan una sorpresita ahí. Meten un poco más. Ponemos esto. Vale, la minería de oro va... Va. Tenemos posibilidad de comercio. Con agamenón. Lo cual está genial. De hecho tenemos mercado. El que no lo tienes es agamenón. No sé si puedo comerciar con el centro urbano. Vamos a poner una sola carreta. Ayer dicho ya tengo una carreta. Vamos, pongamos otra. A ver dónde va. Porque si es como el centro urbano, genial. Si no tiene que ser mercado a mercado. Por aquí hay algo de caza. Podría estar interesante también. Coge 37 de oro. Me gusta. Nos dan por el pronto pletas pesados y caballería pesada. No está mal. Nos atacan por el... Vale, también pueden venir por el norte. Vamos rápido. Redirigimos nuestras tropas. Atacamos ahí. La caballería que llegue ya. Estamos perdiendo muchas tropas. Por lo que me decía que estamos perdiendo la batalla. A ver, que no la vamos a perder porque tengo muchos soplitas. Pero nuestra caballería se ha ido al averno muy rápido. Necesitamos tener mejoras pronto. Pongo otra granja. Las granjas no sé si son infinitas. Sí, son infinitas. Una vez puesta, ya está. Está, perfecto. Vale. Si nos van a atacar con caballería, tenemos que centrarnos en la infantería pesada. Voy a necesitar a Aldeanos. ¿A quién tenemos aquí? A Jasón. Y a Hércules. Y por último, a Belerofonte. Con un Pegaso. Vale. A ver si necesitamos llegar a Cuarta. Y por lo menos necesito a Aldeanos. Aquí no tenemos acceso a la costa. Están construyendo unos torres ahí arriba. Vamos a plantar un templo... Como por aquí. El siguiente aldeano a ver si nos pone... No tenemos madera, ¿no? Necesitamos gente de madera. Hay que enviar gente a madera. Campo de visión. Esto es todo carísimo. ¿Qué tenemos aquí? Equipo de supervivencia. Hace que los Aldeanos resistan más y aumenten sus puntos de resistencia. Vale. Esto es interesante. Y por eso se recogen el alimento de las granjas más rápido. Eso también es muy interesante. Vamos a poner alguna carreta más. Alguna de estas de mercancías. Para conseguir el oro un poco más rápido. Con Agamenón. Mi explorador ha muerto. Vamos a necesitar reponerlo. Esto que hace. Apunta a un lugar para curar las unidades. No está mal. Estamos algo tocados. Pero bueno, no del todo. Vale. El templo está terminado. Necesito oplitas. Y si van a atacar por el norte, vamos a defendernos por el norte. Vamos a necesitar gente rezando para producir esas unidades. ¿Qué unidades tenemos acceso? El Pegaso, el Minotauro Toro y la Hidra. Me gusta la Hidra. Ahora bien nuestra producción es de cero, ¿no? Tres. Vale. Tres por minuto. No es muchísimo. Pero bueno, lo iremos ampliando a base de enviar gente para rezar. Venga. Vamos con ese cuartel. Vale. Tenemos acceso a los soplitas pesados. Vamos a reclutarnos pocos. Lo que nos den los recursos, que no es muchísimo. Tampoco tenemos demasiada comida. Vamos muy justos de recursos. Vamos a plantar la armería por aquí. Expandirnos hacia la ciudad de Troya. Ahora el oro debería empezar a subir un poco más rápido. Tan pronto podamos tener comida, pondremos más los cerdos por el momento aún no estamos en esa franja. Metemos dos aldeanos más que vamos a poner en comida seguramente. Por aquí estamos ya en una producción de 16 por minuto con tres rezando, así que perfecto. Por ahí genial. Una vez tengamos la armería, yo creo que unos establos, aunque solo sea para tener un jinete para explorar, nos van a abrir muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Y la galería de tiro con arco, aunque sea, va a poner alguna mejora. También nos va a ser interesante ponerla como por aquí. De casas vamos holgados por ahora, pero no sobrados. Así que vamos a empezar a poner ya alguna también. Vamos a poner por aquí. Por aquí. Por el momento con eso, que tampoco nos da la madera para mucho más. Vosotros necesito que pongáis granjas. Así que vamos a plantarlas como por aquí, aprovechando el almacén este. Y vamos a intentar ahorrar un poco de madera para poner este riego y obtener la comida un poco más rápido. Vamos a sacar un pegaso para explorar. ¿Qué es esa cosa que no se revuela? Ah, es el pegaso, menos mal. Qué susto. Infantería, coste de reclutamiento... Bueno, coste no. Infantería se formó más rápido, eso es muy interesante. No tenemos los recursos, pero en algún punto los tendremos. A base de ampliar la producción de granjas. A base de ampliar la producción de oro a base del comercio. Todo esto nos va a venir muy bien. Esta torre es un problemón. Pero bueno, ya nos la cargaremos. Por lo pronto hay que invertir en hoplitas. Si nos van a seguir atacando con caballería. De hecho, esta caballería, anticaballería, también podría ser muy interesante. Tienen... Tienen... ¿Perdona? Están reuniendo un ejército. Están enviándonos un ejército. Vienen con catapultas, además. Vale. Está bien tenerlo en cuenta. Vamos a necesitar caballería para frenar eso. El bicho ha muerto, ¿no? Sí. El bicho ha fallecido. Aumento en la cantidad de funciones de todas las unidades. Eso nos interesa. Por aquí el riego nos interesa. Por aquí la producción de oro nos interesa. Y en cuarta necesitamos... Mil... Pero también necesitamos una fortaleza. De hecho, necesitamos una fortaleza para defendernos. Así que tú, que eres mi constructor... Vamos a ver. La fortaleza nos cuesta 300 de madera. Y yo creo que la vamos a plantar como por aquí. Que nos defienda el paso. Ya que vienen por aquí casi siempre. Quiero otro Pegaso. Necesitamos seguir explorando. Por aquí los ritos catónicos. Nos mejora las hidras. Y eso es interesante. Pronto las tendremos. Al menos una o dos. Para defendernos. Ya vienen. Ahí estamos. No. Vamos a curar a mis tropas. Vamos a darles más defensa. No podemos permitirnos que caigan mis tropas. Pues nos llevamos mogollón de cerdos. No sé si me los habían quitado ya ellos a mí o no. Matadles. Destruid esa cosa, por favor. Aprovechamos para destruir todo. Calizando las armaduras estas. ¿Son aldeanos? No. Arqueros básicos. Venga. Tiramos la torre. Conseguimos acceso a la mina de oro. Vale, los tenemos aquí ya. Madre mía. Vale, cito caballería. Necesitamos acceso a jinetes para cargarlos estos rapidísimo. Vamos a bajar ahí y matar a todo esto. Les quitamos las cabras. Y nos quedamos con esta zona nosotros. Es muy interesante esta zona. Correcto. Efectivamente. Las granjas son para mí. Granjas, arbustos, todo esto es para mí. Nos vamos a posicionar. De hecho, la fortaleza ahora mismo se va a quedar por aquí. Y cogemos esta posición como posición avanzada. No las queméis. No, se os pasa por la cabeza, cabrones. Vamos a coger aldeanos. Vamos a enviarlos para aquí. Y a funcionar con eso. Tenemos un regimiento de cerdos. A ver si conseguimos que consigan la comida toda. Necesitamos refuerzos. Necesitamos reponernos. De ahí ahora mismo la importancia de tanto de la zona esa como de la fortaleza que vamos a plantar primero para proteger esta zona. Tenemos aldeanos ociosos. Vale, pues tú ven por aquí. Vas a capturar todas y cada una de las granjas. Y después ayudas ahí. Los aldeanos nuevos que vengan a trabajar en la fortaleza. Con la fortaleza levantada tendremos acceso aquí a oro. Tendremos acceso a recursos. Tú, explórame estas zonas de por aquí. Explórame todo esto. Todo esto. Estas zonas de la fortaleza del norte. Después sí que vamos a la zona del norte. Vale. ¿Qué pasa? Ahora. Se había vuelto un poco loca la cámara. Ahora tú vas a construir el coso este como tenían ellos y a trabajar. ¿Las cabras están engordadas? Perfecto, pues aquí. Ya es nuestra. Ya es nuestra. 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 Las vamos a llenar todas de aldeanos. Engorda al máximo 10 animales de ganado en la misma partida. Joder, no hay 200. Ah, vale. Automáticamente las reclamamos todas al poner esto. Vale, 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 vale. Está bien. Aún así la fortaleza la necesitamos. Vamos a un poco conseguir un poco de todo. Estos dos irán a los animales. Después a los arbustos. Y después cogerán también granjas. Tenemos... Vamos a los animales, dijimos. Son granjas vacías. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tengo ahora mismo tres. Así que vamos a enviarles cuatro más. Vamos a enviarlos a las granjas directamente. Por aquí tenemos la fortaleza. Acceso a Jasón, a nuestros héroes. Tenemos mirmidones en esta partida. Está bien. Que es la infantería de Zeus. Pero no tenemos acceso a ellos hasta cuarta. Y para cuarta nos falta un poquito de oro. Bastante oro, de hecho. Pero si no podemos tener más centros urbanos es un problema. Vale, hemos encontrado una reliquia. Vamos a enviar a este hombre a por ella. La coges y nos la traes al templo. Tenemos recursos. Vamos a fichar... Un par de hidras. Las necesito. Vale. Ahora más o menos sabemos que no pueden atacar a Kamenon. Lo cual está genial. Necesitamos producir más oro. Así que vamos a invertir más comida en ello. Vamos a potenciar ese comercio. Tenemos la primera de las hidras. Vamos a enviarla al frente. Sabemos también que... Para venir por aquí por donde venían. Tienen que pasar por aquí. Así que la posición de la fortaleza es muy buena. Las hidras vamos a sacarlas aquí. ¿Qué pasa? ¿No tengo población? Sí. Vale. Ahí sale la otra hidra. Vamos a poner las mejoras básicas de la infantería. Esto por ahora no me interesa tanto. Soldado a distancia. Soldado es eficaz contra otros soldados a distancia. Bueno, por el momento eso no me interesa tanto. ¿Qué reliquia es? ¿Qué tenemos por aquí? El pétaso de Hermes. Las caravanas son más baratas y se desplazan más rápido. Me gusta eso. Bien, Odiseo. Avanza, amigo. Vale. Pues se nos está liando. Se nos está liando muy parda, además. Porque nos la van a hacer. Tienen muchísimos bichos. Aunque tenemos a Arcanthos y a Ajax. Lo cual no está mal. Dispara, dispara. Las dos hidras también lo hacen muy bien. Pero son muchas tropas. Rompemos una de esas. Pero a otro. Vamos, Arcanthos. Claro, que están bombardeando a él precisamente. Tú avanza. Vale, al final bien, bien, bien. Las hidras funcionan. Por mis huevos que no levantas eso ahí. Cómeteros a todos, hidra. Y reventad la fortaleza troyana. Perfecto. Y es una muy buena zona para que yo monte una fortaleza. Ya que ellos querían la fortaleza. Madre mía, las hidras. Qué bien nos vinieron. Y encima se van curando poquito a poco. Vamos a poner más. Buena falta nos hacen estos bichos. El problema es que tengo poco oro. ¿Hay alguna unidad que no me cueste oro? No. Pero necesito esas soplitas para contrarrestar a su caballería. Así que seguimos sin avanzar. Pero potenciamos más el comercio. Por aquí ya no estamos sacando más aldeanos. Así que vamos a enviarlos a trabajar oro. Necesitamos ese recurso. Vamos a trabajarlo aquí también. Y vamos a trabajarlo aquí también. Vale, ahí está nuestro Pegaso. Sabemos que no tienen nada. Por aquí tienen unos establos que vamos a cargarnos ahora con esta hidra. Que salga aquí. Y si controlamos la puerta por la que salen. Es decir, tienen dos. Pero si controlamos más o menos la puerta por la que salen. Tenemos mucho avanzado. Y más o menos ahora la controlamos. Mi caballería ha vuelto a morirse. Tenemos aldeanos inactivos. Eso sí que no puede ser. Vamos a enviarlos tú aquí. ¿Dónde están los otros dos? ¿Qué había aquí? Madera. Claro, no estamos produciendo madera. Y eso es un problema. Vamos a venir. ¿Qué bosque nos interesa más? Ese que está muy expuesto. No. Este de aquí. Claramente este de aquí es el bosque Atalar. Tenemos que enviar más gente a oro. Tenemos que enviar más gente. Vale, ahí tienen otra posición de comida. Fuera de sus muros. Que nos podría venir muy bien debilitar. Pero bueno, primero la fortaleza. Y después podemos enviar una partida de jinetes. La problema es que ya no tenemos acceso a todo esto. Porque ya las hemos gastado. Necesitamos producir más. Y si sigo gastando en hidras. No vamos a producirlo. Y eso que las hidras. Bueno, sí. Cuestan 28. ¿Qué coño? Vale. ¿Necesito producir comida rápido? No. Necesito producir madera. Así que vamos a enviar más gente ahora a la madera. Vamos a potenciar esa producción. Tengo 17 entre las carretas y esta gente. Así que el oro ahora mismo debería subir relativamente rápido. Resistencia a los edificios. Centro humano fortificado. No. Primero vamos a avanzar a cuarta. Y tenemos a Hera. Que no la habíamos visto hasta ahora. Dieza del hogar. Enfoque en mil midones y unidades míticas. Nos da acceso a la medusa. Eficaz contra humanos. Y la tormenta de relampa. Os apunta a una ubicación para invocar la tormenta eléctrica del olimpo. Cuya potencia aumenta de forma prolongada. Muy eficaz contra grupos de unidades enemigas. Vale. Lanzárselo contra la fortaleza estaría genial. La furia de Hera inspira a las unidades míticas a moverse y atacar más rápido. Para potenciar nuestras hidras estaría bien. Era mejor a las medusas. A matriarcas medusa. Y por aquí el mecenazgo. El favor de Hera hace que tus fortalezas generen mil midones periódicamente y sin coste alguno. ¡Ojo! Y después está Efesto que nos da recursos en plan... A lo loco. Pero creo que eso de generar mil midones en plan gratis me viene bien. Van a ser las tropas en las que invirtamos a continuación. Una vez que tengamos cuarta. La hidra está matando al pobre infeliz. Esto supongo que es el campo de batalla donde estábamos al principio. Vamos a enviar esta hidra... Es que no sé si acercarme aquí y poner otra fortaleza. Al menos una atalaya la necesitamos por si acaso se les ocurría la genialidad de venir por aquí. Saberlo. Bien. La producción de recursos ahora mismo, sobre todo de comida, es una barbaridad. Cuando estemos en cuarta tendremos ventaja. Ya que estamos vamos a sacar algunos aldeanos a trabajar todo este cerderío. Y quiero ahorrar recursos de este de favor para producir habilidades. En caso de necesitarlas... La tormenta esa se la vamos a lanzar aquí a la base donde están... Que además tienen un punto débil muy grande porque los muros frontalmente no les podemos entrar. Pero lateralmente podemos entrar hasta la cocina. Lo cual nos va a venir muy bien. Tienen una fortaleza dentro del templo tal, pero sin problemas me da a mí. Como yo tengo más fortalezas. Aumentar velocidad de las armas de asedio podría estar bien y me la puedo permitir de sobra. Vamos a sacar a los dos héroes que podemos permitir y también mejoramos el alcance. Que también estaría bien, la verdad. Bien, la construcción de esa torre sin problemas. Estupendo. Más o menos así tenemos esa zona más o menos controlada. Y hay algún edificio que necesitemos y no tengamos... Pues puedo construir un centro urbano donde me dé la gana, la verdad. Pues igual no es mala idea poner otro. Por esta zona quizás que no es mala. Tiene arbolitos, tiene comida... O quizás en esta zona que hay oro también. Vamos por un centro urbano ahí, vamos a crear otra base. Ahí vienen. A por ellos, atacamos... Y vamos a lanzar la tormenta de relámpagos en su base. Muy cara, pero... Vamos a atacar a sus catapultas... Nos retiramos. Vale, sí, 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 lo que tú quieras. Necesito jinetes para contrarrestar esas chismas. Vamos a sacar caballería muy pesada de esta bella de verdad. Vamos a mejorar los soplitas, coger esto... Algún arquero no nos venía mal, así que vamos a coger esta que es barata. Vale, las catapultas se retiran. Hemos matado a unos cuantos arqueros, por no decir a la mayoría. Nuestras fortalezas aguantan. Nuestras cuatro hidras, una de ellas lo ha pasado mal en la vida, pero bueno, ni tan mal. Me quedé sin pegaso, quiero un pegaso. Ya tenemos acceso a las medusas. Unidades míticas a mover y atacar más rápido. Quiero esto, además no es muy caro. La mejora de las medusas cuesta 20 de favor. Igual es interesante. El pegaso. Ah, mira, nos regalaron una medusa. Vamos a traerla para aquí, que es por donde estamos luchando. Y vamos a venir. Quiero explorar esto, por eso no vaya a ser que haya una reliquia aquí también. Efectivamente, es que lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Vamos a venir hasta aquí. Aunque sí que no creo que haya reliquia, pero bueno. Señores, ¿cómo vemos atacar ahí? Que nos están fundiendo la fortaleza. Vamos a sacar al héroe, que es caballería. Se lo acabamos de explicar, ¿no? Efectivamente, se lo acabamos de explicar muy claramente. Quiero dos héroes aquí para reparar esto. Y de paso los ponemos a trabajar en la mina de oro. La producción de oro no es mala, pero tampoco es una locura. Vamos a mejorar esto. Vamos a... Los arqueros no quiero, arqueros en esta partida. Quiero infantería. Necesitamos reforzar la infantería y la caballería para contrastar a esas catapultas. Bien. Tenemos aquí a esta mujer, que además nos va a venir genial. Quiero a Odiseo. Tú no eres Odiseo. Arcanthus, tú no eres Odiseo. Hércules, me vales. No eres Odiseo, pero me vas a valer. Coges esto y me lo traes al templo, que nos va a venir muy bien. Seguramente además nos dé alguna mejora interesante. Quiero alguna casa más. Tenemos margen para muchas casas más. Vamos a poner una por aquí. Vamos a poner... Y después vuelves y esto ya se encarga del resto de casas. Vamos a poner casas por aquí. Vale. En la zona esta donde hemos construido la zona nueva vamos a levantar también algunas casas. Básicamente el resto de casas. Y os voy a poner en la mina de oro que está más aquí. Bien. Con todo eso yo creo que vamos bien. Las hidras. Vosotros reparadme esto, por favor. El Pegaso. Quiero saber qué tienen. Bueno, en realidad veo lo que tienen. Tampoco es un problema. Pero quiero saber qué hay aquí. Vale. Reparamos esto y después montáis esto y después os ponéis a trabajar en la mina. Vale. Tienen una torre. Nada grave. Vamos a reclutar un par de catapultas y vamos a reclutar mirmidones. Nos falta oro. Vale. No pasa nada. Debería tener ya algún mirmidón, ¿no? O no. Hércules que hace la reliquia nueva. La cítara de Apolo. Aumenta la velocidad de movimiento de los aldeanos. Un 10%. Pues no está mal. La verdad es que no está mal. Vale. Tenemos ya un límite de población de persona. Vosotros dos a los arbustos. Y el que queda... Pues entrega comida y ponte con un cerdo. Perfecto. Ahora mismo ya tenemos una fuerza de combate bastante considerable. Y tenemos esas catapultas que vamos a enviar hacia el flanco. No hay manera de mejorarlas. Necesitamos oro. ¿Cuál es la tecnología que producía los mirmidones de forma pasiva? Esta, ¿verdad? El mecenat o agri... Esto. Como se pronuncia. Vale. Vamos a atacar la posición del flanco. Con los dos trabucos. Y cuando tengamos el oro para los ingenieros, los ponemos. Por el momento tenemos un ejército muy fuerte. Tenemos el favor que todavía me interesa ahorrar un poquito. Por si me hace falta este bronce que nos viene muy bien para lanzar un ataque frontal. Podríamos también limpiarnos las torres que están fuera. Después lo hacemos. Antes de atacar esas. El ejército por el momento mantiene una postura pasiva. Tienen colosos de oro. Eso sí, tienen los colosos buenos. Por aquí podemos meter mejoras fijo. Claro, cuesta mucho. Los soldados y los barcos a distancia disparan misiles de fuego para conseguir un ataque mayor contra edificios y barcos. Los soldados y barcos sin fortaleza disparan con más precisión con objetivos enemigos en movimiento. La balística, mítica balística. Vamos a coger esto. Vale, se nos viene ataque. Vamos a luchar frontalmente. Ya no tienen las torres para protegerse, así que vamos a luchar frontalmente. Vamos a por la otra torre. La caballería que flanquee y vaya por las catapultas. O no, ya como veáis. Vale, hemos roto las líneas enemigas. Vamos con toda por las catapultas. Vale, no nos dejan pasar. No es como lo han dicho en Fempire 2, que pasas perfectamente. Vamos a matar a toda esta. ¡Oh, esa me ha vuelto! Vuelve para este lado, anda. Que si te van a echar encima, vuelve para este lado. Bueno, pues muere. Tiramos la puerta. Vamos a reventarles la comida. La puerta va a caer pronto. Nuestra heroína ha caído, obviamente. Pero bueno, frontalmente contra las tropas. Matadlos a todos. Vosotros. Vamos a lanzar una escaramuza contra estas tropas de aquí. Romped las murallas. Para que puedan pasar nuestras tropas. Y disparar contra el edificio. Bien, yo creo que ya hemos roto sus líneas. Vamos a enviar refuerzos. Vamos a reclutar mirmidones. Vamos a reclutar tropas de élite. Vamos a reclutar a la heroína. Vamos a reclutar a Hércules. Más mirmidones. Los que ya tenemos los enviamos. Contra las torres. Nos están atacando los aldeanos. Vale por dios. O es un soldado, no es una milicia. Hostia, se ha petrificado. ¡Oh! ¡Qué épico! Vale, tiene una habilidad que se carga, que petrifica. ¡Oh, oh! Misidras. Que vengan a por la fortificación. Se acabó la tontería. Reventarles los edificios militares. Vamos a priorizar. La fortaleza ha caído. Vamos a por el templo. Se acabaron los colosos. Bueno, matamos a por esta gente. Aquí hay muchas cabezas que matan. Priorizamos edificios militares. ¿Quiénes son los inactivos? Vosotros tres. Bueno, pues nada, madera. Pondeos un almacén y a madera. ¿Quién más? Vosotros seis. Madre mía, qué forma de comer oro. Destruye tres centros urbanos con infantería. Vale. Vamos a poner esto aquí. Matad a todo el mundo. ¿A qué esperáis? Aquí hay gente. Matadla. Otro edificio que se va al averno. Vamos a por el edificio que les queda. Arcanthos hacia abajo. A ver, no les puede quedar mucho, digo yo. Aquí están todos muertos. Queda el edificio ese. Vamos a matar a esta gente. Buscad gente por ahí que matar. Vosotros sí por aquí. Victoria. Se reinen ante nuestra gran superioridad. Los hemos sabido contener. Tenemos el control de la zona, Ajax. Reunamos a los hombres y sigamos atacando, Troya. Arcanthos, Ajax, Agamenón ha sido atacado. Deben de haber atacado a Agamenón mientras nosotros luchábamos aquí. Hay que retroceder. Valoraremos los daños en el campamento principal. Pues hemos vencido. Supongo que ahora nos toca defender a Agamenón. Después de haber defendido a Ajax, el contraataque de los troyanos nos está haciendo retroceder. Espero que esto funcione. Será el siguiente escenario convencidos de que jamás podrán derrumbar las murallas de Troya, los héroes optan por usar el caballo de Troya en un último intento por invadir la ciudad. Pero eso vendrá en el futuro. Por ahora yo me voy despidiéndonos sin antes recordaros que les alega al vídeo. Si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!